Bueno, ya estamos aquí en la mesa de los miércoles, la mesa de los miércoles de análisis político. En esta ocasión nos acompaña el abogado Paulino Lorea. Es un gusto siempre tenerlo aquí, por sus múltiples obligaciones lo podemos tener muy poco, pero siempre con gusto, Paulino. Aquí estamos como cada 22 días con Ramón Izaguirre comentando lo que ustedes dirijan el día de hoy. Ramón Izaguirre, que no es que no tenga múltiples obligaciones también, pero ya esta es una de ellas, venir a la mesa de los miércoles, el sí cobra su cheque. Exactamente. Oigan, pues yo les quiero plantear el primer tema, aprovechando la sapiencia de ambos en términos jurídicos, sobre el caso Carla Silva, vi que escribiste este domingo en tu colaboración de AM algunas vertientes analíticas de los delitos cometidos ahí de que debería proceder. Y bueno, en general yo creo que ya se abrió un proceso, ahora se habla de la posibilidad de que el alcalde de Silao pueda sufrir consecuencias. Allá hay todavía muchos pareceres de diverso tipo, no exactamente jurídicos, también políticos, pero es el tema que pongo sobre la mesa para analizar el día de hoy, si les parece. Muy bien. Ahí intervino también ya la ONU, con una visitaduría. Sí, también vinieron de la ONU, una visitaduría, y fueron todos los regidores de oposición, también al Congreso del Estado, a pedir oficialmente una solución a su caso, sobre la petición de un juicio político en contra del alcalde Benjamín Solísa Arzola, lo cual me parece todavía que no hay elementos para eso. Entremos por donde sí hay elementos, los detenidos, el caso hasta ahorita. Sí, a ver, yo tengo algunas, y me voy a meter entre las patas de los cabellos, ante el penalista más destacado del Estado, pero tengo algunas discrepancias en torno a la percepción de la comisión de delitos a la que se refiere Paulino en el artículo, que vale la pena que la gente lo ubique y lo lea en la publicación del domingo de AM, o si no en la versión en internet. Sí, todavía está ahí en la red. Y tengo algunas diferencias, a lo mejor son de percepción, Paulino, porque yo creo que si bien efectivamente hay un robo con violencia, la violencia no es para cometer el robo. Yo creo, al menos hasta lo que hemos podido saber, sobre todo por medios de comunicación, por el seguimiento que ha dado Zona Franca y otros medios, la violencia es por otra causa. Aparentemente la violencia es una represión a Carla y a la otra chica, Adriana, por la actividad periodística. O sea, no es el caso en el que, para quitarle la computadora o el celular, ejercieron una violencia respecto de ellas y se apoderan de las cosas. Pero hay reglas en el derecho penal y aquí con esto te voy a aclarar el punto porque sí tienes razón. Ahí hay una disyuntiva, o es lesiones con violencia, perdón, lesiones calificadas o robo calificado con violencia y aparte amenazas. Además, la ley penal prevé que el concurso no puede ser forzosamente de todos cuando los elementos de uno son integradores de otro delito. No se puede recalificar la conducta. Y hay unas reglas donde se denomina, se denomina esta institución jurídico penal, que se denomina concurso aparente de delitos o de normas. Efectivamente. Si tú efectivamente vas y cometes un robo con violencia física o moral, con una pistola moral o con un cuchillo, con un arma o amenazas con dañar determinada persona, etcétera, bueno, pues será con violencia moral. Si utilizas aparte golpes y lesionas a la persona para desapoderarla o para que te entregue el objeto que pretendes, también habrá violencia física y será un robo con violencia, clásico, robo con violencia, que ya tendría una calificativa de tres días a cinco años de prisión. Extras aparte de la pena correspondiente al monto de lo robado. Ahí tendríamos calificativa. Pero ¿qué pasa cuando se opta por ese delito? Bueno, pues entonces, si la persona fue lesionada para desapoderarla de los bienes, pues queda subsumido o absorbido dentro del robo con violencia. Allí es donde yo discrepo un poco. Por eso. Ahora bien, ¿qué pasa si dices, bueno, es que no fue, es que no fue, este, la, la... Voy a apagarlo aquí. Debe ser algún asesor jurídico que tienes que... Es uno de los muchachos que están trabajando ahorita, están en la PGR, tienen un detenido y ya me están reportando. Te lo voy a poner en silencio. Muchas gracias. Aquí está, ya lo bajé. Entonces, retomando el punto, efectivamente, si la violencia fue después de haberle robado, entonces que no tipifique el robo con violencia al Ministerio Público y lo ponga como robo simple. Claro. Y luego lesiones, lesiones que serían lesiones calificadas, ahí porque fue previo pago, previo mandato, o por retribución o por promesa. Es lo más normal que así hubiera sucedido si hubo un autor intelectual. Y las amenazas también salen sobrando, porque las amenazas... Bueno, pero en todo eso yo veo... Está bien, muy bien la técnica jurídica. Sí, hay errores, errores jurídicos. ¿Tú sientes que la perspectiva de la Procuraduría es la que enfoca este análisis tuyo de que puede haber limitantes? No lo han dicho ellos, es lo malo que nada más consignaron, ahora sí que como por todo, ¿verdad? Yo no entiendo una cosa. Para que hubiera un impacto de por todo y no... La fiscal exhibe las publicaciones hechas en el periódico El Heraldo por Carla Yanet Silva Guerrero, lo cual te da un antecedente. Bueno, estamos hablando ya de un tema de libertad de expresión, o sea, se la atacaron por sus publicaciones. Y luego en la acusación no aparece nada de eso, en segundo lugar. Y déjenme decirles, esto ya no es cuestión jurídica, de la que ni sé, sino una percepción gremial periodística. O sea, en Guanajuato es el primer ataque que tenemos contra una gente que ejerce el periodismo físico, un ataque físico, ¿no? Algunos se quejaban ahí de que los demandaban los políticos cuando decían cosas de ellas. Yo creo que eso fue un parte del juego normal de cosas. Fue una evolución. No pasa nada, pero ante un ataque físico, ¿cómo te defiendes? O sea, si eres una mujer que pesa 50 kilos y llegan tres sujetos a golpearte, este es otro tema. Y de ahí la relevancia que le hemos puesto en la observación y el seguimiento del proceso. Esto nos marca un tipo de delito inédito en Guanajuato hasta ahora. Yo no mencioné en esta columna, como bien lo comentábamos antes de iniciar esta sección, de que no mencioné el delito contra periodistas, el ataque contra periodistas, que es un delito federal. No lo mencioné porque no tenemos ningún dato, nada del Ministerio Público Federal, no ha dicho nada, el delegado de la PGR no ha comentado nada de esto, no sé, estas fiscalías especializadas están concentradas en la Ciudad de México, pero efectivamente ese delito federal que se pudiera ver o se pudiera tipificar porque el ataque fue dirigido a ese efecto dejaría subsistentes los demás delitos que se hubieran cometido y ahí no había problema de concurso. Sí, yo creo, y lo hemos venido platicando, que a quien está ausente de esto es la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía que menciona Paulino y me parece gravísimo esta ausencia, sobre todo porque es un hecho que marca un precedente, como lo cita Sardón. Y esa Fiscalía se creó para eso. Sí. Es especializada. A mí me preocupa, en términos de los hechos que sabemos por los medios, también el tema de amenazas, coincido con la misión de Paulino, a ver si amenazo y en ese momento ejecuto la amenaza, bueno, pues entonces no hay la amenaza, pero pareciera que la amenaza es más duradera, porque no es la amenaza de, como lo pones en tu artículo, te voy a partir la madre y en ese momento te la parta. No, acá es un bájale de huevos, Sí, es lo que aparentemente me dijeron. Bajan las notas. No bajan. Y eso parece ser como, yo lo entendería como una amenaza, no solo de ese evento, o sea, aún sigue escribiendo así. Hacia el futuro. Y te estoy advirtiendo que ya no escribas así, porque si no te atienes a las consecuencias, como una amenaza más a largo plazo. Este es solo un aviso. Exactamente. Te puede ir peor. Y yo creo que esos son los elementos que pueden ser muy importantes en términos de... Porque tiene a Carla con un gran temor y la tiene además bajo resguardo de las autoridades de prevención estatales. Sí, y ahí es donde yo creo que se puede configurar, pues, el delito federal... Ahora, vamos a otro tema. ...con una condición de realización incierta que lo deja en su sobra. Exactamente. Una cosa que yo me pregunto, Paulino, o sea, una cosa es que don Juan Pérez, el panadero de la esquina, vaya y cometa una arbitrariedad contra una mujer, como en este caso la golpeé y todo eso. Pero otra cosa es que el señor jefe de la policía de Silao, que tiene bajo su mando a 200 elementos, que tiene una confianza pública, que fue designado por un ayuntamiento, que tiene un examen de control y confianza aprobado, que tiene una responsabilidad muy importante... ...que supo cuándo irse, ¿verdad? Claro. ...esté un poco detrás de esto, y yo digo que la fuga es una aceptación tácita de la responsabilidad. Y esto me parece que no está siendo tomado en cuenta, porque robo calificado y delitos, pues, cualquiera los puede cometer, pero ¿qué pasa cuando una autoridad los comete? No hay un agravante. Ya está detenido un director operativo de la policía. Eso no está previsto para eso. Está previsto, probablemente, en el tipo federal, en contra de periodistas, cuando es una autoridad. Entonces, sí observamos una falla del marco jurídico, ¿no? Yo sí observo esa falla. Yo lo que quise advertir, perdón, que todavía te tome, en esta columna fue que la penalidad pudiera ser mucho más benigna de lo que la sociedad y los propios medios esperen, porque, aparte de que el sistema es muy bondadoso y da lugar a negociaciones jurídicas, los tipos que están en relación con esto pudieran no ser los correctos. Déjeme tratar de darle una lectura diferente. Ojalá la lectura fuera. Que estas imperfecciones que da el marco legal y que advierte Paulino, sean corregidas como para que el delito efectivamente, o estos hechos sienten un precedente en términos de una conducta relativa a un ataque a un periodista y no quede nada más en un delito tan común y corriente como podría quedar. O sea, esa creo que sería la idea, porque creo que sí hay elementos como para configurar algo mayor. Y yo diría, no solo hay una omisión jurídica, perdón, lo que ya de por sí es importante, hay una omisión política gravísima. Yo creo que todos los que hemos escrito algo en torno al caso de Carla y los políticos que han declarado, incluyendo al presidente municipal, se han visto solidarios de una forma o de otra. Sin embargo, el presidente municipal dice que está dispuesto a colaborar con la Procuraduría, que está dispuesto a muchas cosas, pero a la hora que vienen los hechos reales y lo llaman a declarar, lo invitan a declarar, resulta que se pega a la pared y dice no, y lo voy a hacer dentro de un marco diferente. No conocemos el documento con el que él responde, pero aparentemente dice no en esos términos. Exacto. Por lo menos no se ve colaboracionista. Bueno, ayer ya declaró que él va a contestar, o sea, que como veda, que como lo citen, él va a contestar jurídicamente hablando, pero ya no se ve la disposición de la que habla. Exactamente. Mi punto es que no se ve una colaboración política y eso lamentablemente se ve muy grave. Estamos viendo una... Este fenómeno está exhibiendo muchas cosas de la clase política, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la declaración de la diputada Guadalupe Velázquez que su distrito abarca a Silao, ella es purísima del rincón, acude a Silao a externarle su apoyo incondicional al alcalde. Yo digo, el alcalde no es una víctima, ¿no? El alcalde es la autoridad. Las víctimas son las dos. ¿Por qué hay que ofrecer un apoyo incondicional? No tiene todavía... ¿Quién lo está agregando? ...la necesidad de ese apoyo porque no hay una acusación expresa contra él. Pero en cambio en el hecho hay dos víctimas, que además son dos mujeres y dos mujeres jóvenes, como lo es Lupita Velázquez, que es una joven diputada mujer que ha hecho una carrera importante ganándole al pan en la tierra de Miguel Márquez. Y me llama la atención que no haga ni siquiera un gesto de solidaridad hacia quienes sí son víctimas. Entonces, ¿qué está pensando la clase política? Vamos a convertir esto también en un torneo de que porque es priista no me lo toques o si fuera panista el procurador Samarripa no estaría actuando con esta misma velocidad. Esto me llama la atención también. La fragilidad de ese marco de derecho imperfecto, como tú lo señalas, pero además muy sujeto a velidades. Da muchas salidas. Yo culminé, si mal no recuerdo, este artículo del domingo con una frase de que la justicia tiene muchos caminos y un camino podría ser ese, el de la impunidad. Ahora bien, la postura también... Es el camino más ocurrido. La postura de la acusación en contra del Pelón Fonseca, valga descomentarlo así... El director de Seguridad Pública, Jorge Alejandro Fonseca. El director operativo. El director operativo. Está muy endeble su acusación. Yo creo que el juez de oralidad le dictó auto de vinculación a proceso con verdaderos alfileres muy apenas y con la presión social. Aparecen dos indicios. El testimonio de un hermano, de un acusado. No, hay otro. Sí. La aparición en video de un auto que está asignado a su responsabilidad, a su resguardo, que aparece en las cámaras minutos antes de la agresión en un lugar cerca del heraldo. Ese es el segundo indicio. No nos daría, y aquí no me dejaría mentir, Ramón Izaguirre, quizás esos indicios no alcancen para una condena, para una sentencia condenatoria. Ahorita quizás para un auto de vinculación. Aquí, en medio de esto, lo que me constituye... Podría haber una libertad. Lo que constituye un gran error es la huida de Nicacio Aguirre, director de la policía, porque si se hubiera quedado a pie firme a sostenerse ahí diciendo, pruébenmelo, ¿qué pasa? Bueno, a ver, puede ser un espectador de lo que esté pasando en el proceso. A final de cuentas, su huida puede significar eso, una estrategia legal y simple y sencillamente mantenerse espectador de lo que está ocurriendo y sobre eso, determinar en algún momento si aparece o no aparece. Aprovechar los beneficios que están obteniendo los otros para en su momento aparecer. Yo quiero volver a leer un poco diferente lo que acaba de decir Paulino. Yo quisiera pensar que la ley es la que tiene muchos caminos y me encantaría que la justicia tuviera uno solo para que la justicia se hiciera... Todos creemos que ubicamos a las víctimas en el caso, ubicamos la gravedad del agravio y creemos que hacer justicia es garantizar una reparación del daño y una condena a los que agredieron a estas dos jóvenes periodistas y que haya un marco de seguridad para el ejercicio periodístico y para una seguridad social. Creo que eso sería hacer justicia. Efectivamente, creo que la ley es la que tiene muchos caminos y estos caminos a veces en el curso de un proceso se tuercen demasiado. Seguiremos atentos al tema. Se flexibilizan. Yo nomás me quedaría al final con lo que dijeron ayer los dos interventores, comisionados, funcionarios de la... ¿Cómo se llama? El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en México que ellos dicen nos preocupa que este es el primer evento de esta naturaleza en Guanajuato y por eso venimos. O sea, era un estado que estaba, por así decirlo, limpio de ataques a periodistas cuando en México hay una gran emergencia por eso en otras entidades y como que es bueno intervenir y pararlo en ese momento y no dejar que esto crezca porque cuando se vuelve una bola de nieve pues ya es muy grave y muy lesivo para la propia sociedad porque al fin de cuentas lo que hacen los periodistas es en beneficio de todos a publicar estas notas que Carla Silva publicaba más allá de lo que pudieran criticarle algunos si exageraba o no en su crítica al alcalde es importante que haya voces que digan eso y que la sociedad decida si esas notas son exageradas si el alcalde es un santo y se está exagerando o si tienen algo de razón. El otro factor también se nos pasó que comentábamos hace un momentito que también ya no nos da tiempo de analizar es la participación de grupos de despachos de abogados que sabemos que si cobran y cobran bien y que están dedicados a eso y ahora resulta de que no cobran nada y que por altruismo lo hacen si las gentes no son menesterosas lo creo yo que los inculpados no son que vale la pena que toquemos que bueno que dices adelante con eso podemos seguir otros minutos sobre el tema Ramón la verdad es que los grupos de abogados si pero a ver ahí si yo no tengo más elementos que lo que han declarado o sea ser parte de una asociación federación que tiene dos miembros más bien yo cuestionaría el criterio con el que esta federación determina en qué casos actúa pro bono o sea actúa gratuitamente y en qué casos no es un asunto creo que ético más bien porque tal vez yo insisto si hay aquí alguna víctima y no porque no merezcan una defensa adecuada las personas que están implicadas en los hechos pero si hay aquí alguna víctima que merecería una asesoría pro bono pues son las periodistas y no ellos le hemos preguntado o vamos a insistir en hacerlo a estos abogados cuántos casos más llevan de esta naturaleza y cuántos cuál es su promedio mira Ardol Paulino conoce perfectamente esto a ver si no hubiera quien los defendiera este o un despacho privado que los defendiera en el defensor público gratuito exacto o sea no es que ante la ausencia de alguien que quiera tomar el caso ellos queden sin defensa o sea la constitución garantiza que ellos tendrían una defensa y aquí yo voy a comentar algo que va a sonar especulación pero tenemos los elementos la esposa del alcalde María Teresa Alda Perrocha presidenta del DIF en Silao hasta 2012 fue defensora de oficio adscrita al juzgado en Silao y también hemos localizado que varios de estos abogados de los despachos que se han presentado han sido compañeros suyos en cursos de de juicios orales cosa que bueno pues puede ser una coincidencia o no pero pero hay algún no creo que se les pero hay otros otro grupo de abogados que defendieron que están defendiendo a los dos primeros detenidos de los Francisco Javier Lunas de los de los este sí exactamente y otro que defiende al tercero Samuel Ornelas y al último que es el despacho este que defienden es el director operativo entonces es un grupo de abogados con despachos inclusive hay algunos exfuncionarios de la procuraduría el exdirector del instituto de formación profesional de la procuraduría no ese este es hay Robles Robles del Villar y una en conjunto con otra funcionaria del propio de la propia procuraduría que fue ministerio público fue fiscal en los juicios de oralidad que capacitó durante dos tres años la procuraduría y se le está saliendo el personal ya capacitado ahora al litigar va a ser un cuento de nunca acabar en el que es otro punto si no me atrevería a decir que si o asegurar si cobran o no cobran más bien me atrevo a cuestionar el insisto la ética de que casos toman pro bono no ahora no está mal pues pueden decir si estamos cobrando y nosotros declaramos hacienda y punto y ya no tenemos la obligación de decir cuánto pero insisto en que el caso sigue arrojando luces sobre un comportamiento de la clase política y de otros elementos por ejemplo el otro tema que me llama la atención es en el caso también de los defensores bueno si los dos los tres implicados en el ataque concreto material a carla silva tienen antecedentes penales por robo y por narcomenudeo como eliges a las gentes que defiendes por un lado pero por otra parte este asunto que como que todo el mundo sabemos y todo el mundo obviamos de que la policía y los delincuentes tienen comercio activo se conversan entre ellos si se comprueba que el director operativo acude y los contrata y los manda para que otras cosas no los podía contratar y que es el tema de la confiabilidad de nuestros policías y entonces yo voy a otro tema los exámenes de control de confianza no están sirviendo para nada y ahí es donde debería un poco el gobierno revisar y esto le toca al gobierno esta tarde a la secretaría de gobierno que está pasando porque ya no es el primer caso donde personajes que han aprobado estos exámenes después se encuentran delinquiendo no se controla para quien ni confianza bueno era claro que para nadie el examen creo que es bastante grave no es un tema para echarle tierra y aunque para algunos parezcan criticar o señalar que insistimos demasiado en él por tratar de ser una periodista cosa que yo digo sí y qué yo creo que de todas maneras nos está ilustrando sobre cómo se están comportando muchas cosas en esta nueva etapa que pensábamos que iba a venir a contribuir si no nos unimos los periodistas pues realmente vamos a estar peor todavía hay que yo diría que hay algo grave si esto no sienta un precedente de actuar de los mecanismos de justicia verdaderamente ejemplar en torno a todos los implicados este incluso políticos que de modo que que los desaliente a cometer un hecho así en lo futuro entonces va a quedar un precedente gravísimo o sea el precedente que va a quedar va a ser gravísimo porque entonces se puede cometer esta agresión al cabo que se puede manipular el proceso se puede hacer una serie de cosas y no pasa tanto asumes un costo y vámonos es un aunque suene a mucho pero eso es un parteaguas en el qué precedente queremos que que deje esto un precedente de una gran impunidad o un precedente de una ejemplaridad tal que desaliente cualquier comisión futura de este tipo de hechos muy bien ahora sí lo dejamos aquí pero regresamos si quieren para hablar algo de política si paulino está muy inserto en el debate público en león aquí en estos días una pausa regresamos todavía tenemos otro segmento quédese con nosotros que se con nosotros